En patín, pero patín sobre hielo. Mirá vos. Sí, señor. Una competencia. Además son primas. ¿Cómo le va? ¿Hedades? 14. Muy bien, ¿la tienen recontra clara? Más o menos. Más o menos, mentira. Más o menos, más o menos. Vienen de competir en Singapur. Una salió segunda, ¿quién es? Yo. Y la otra sexta. Yo. Espectacular. La especialidad es... Velocidad. Velocidad. Muy hielo. Se repita, ¿no? Aclaraba recién que es un deporte que en nuestro país prácticamente... No te digo que se desconoce, pero ahí no más. No, muy nuevo. Porque no forma parte de los Juegos Olímpicos, sino de los Juegos Olímpicos de invierno, que tienen deportes de invierno. De hielo, por ejemplo. ¿No? Bueno. Bueno, y la modalidad no hay pista. Velocidad. Es velocidad. Es una disciplina que en Argentina se formó hace muy poquito. La formamos Jorge Facio, que es el presidente de la federación, junto con Nora Vega y yo, por cuestiones familiares primero. Y bueno, después empezamos a trabajar. Nora se abrió, siguió con la rueda. Sí. Y bueno, nosotros seguimos trabajando y empezamos a llevar chicos a competir afuera. Ajá. Tenemos un chico que corre torneos mayores, que es José Facio. Y empezamos a trabajar con chicos de Ushuaia, con las chicas, con Lucas Paredes, que es otro chico del club Mitre, de Mar del Plata. Qué barba. Lo más curioso, digamos, es que no hay una pista de estas características en Mar del Plata, por lo que las chicas entrenan sobre ruedas y cada tanto salen a perfeccionarse en el hielo en otros países. Claro. Ellas corren... Ellas son del semillero del club atlético Mitre. Ajá. Empezaron con Facundo Dacal, a entrenar acá, que es el entrenador de los juveniles, y ahora actualmente entrenan con Guillermo Trinable, que es el entrenador de los mayores de Mitre. Ellas ya, por la edad, ya pasaron a entrenar con las categorías mayores. Realmente el mérito de las chicas es doble. Sin duda. Porque no tienen la pista acá, salieron, trajeron buenas posiciones, la verdad que notable. Me hace acordar de la película de los jamaiquinos que tiene el equipo de... Jamai Cabajo Cero. No, Jamai Cabajo Cero. Al igual. Realmente espectacular. ¿Cómo es el trabajo que llevan con ellas? No, ellas entrenan todos los días a la noche, de siete y media, de ocho de la noche hasta las nueve y media de la noche, más o menos, porque tienen que ir a la escuela y todo lo demás. Tienen 14 años. ¿Va bien el colegio o más o menos? Bien. Bien, bien, yo también. Y bueno, hacen un entrenamiento diario con Guillermo y después, entrado el invierno, cuando terminan la pretemporada de rueda, aparte de hacer el entrenamiento de rueda, hacen ejercicios de hielo sin patines. Todos los ejercicios que se hacen sin patines en el hielo, bueno, los hacen conmigo y con un grupo de chicos, todos del Club Mitre, que son a los que le tenemos que agradecer que nos dejan que trabajemos con las chicas y que podamos fusionar los dos deportes, porque si no, no podríamos entrenar. Me genera mucha curiosidad el hecho de cómo surgió el traspaso al hielo. Aquí en Marro Plata hubo una pista de hielo, si no me equivoco. Hubo varias en algún momento, hubo varias. Y hoy prácticamente casi, casi no hay ninguna, una muy chiquita en el centro. Hay una clave recreativa. Recreativa, recreativa, tal cual. Y nosotros aquí tenemos a Andrés Tevez, que estuvo en el patinando, que tiene mucho que ver, pero que no es deporte. Y en este caso, ¿cómo surge el traspaso? ¿Cómo hicieron el traspaso? Surgió porque, en realidad, nosotros, por la necesidad de uno de los chicos que se fue a estudiar a Canadá y después se fue a Holanda, formamos un club para que él pueda representar al argentino. Entonces, como nosotros somos todos de rueda, yo estuve en selección de rueda y Guillermo también, Guillermo Trinarioli, y los chicos que estamos trabajando para la federación de hielo, todos somos de rueda. Y por una cuestión de similitudes, las chicas que entrenan con nosotros empezaron a, empezamos a mandarlos a correr afuera con la autorización del Club Mitre para que, bueno, para empezar a hacer crecer este deporte. Porque ellos, con las edades que tienen las chicas, hay mucho, la federación internacional ofrece muchas posibilidades para que ellas puedan, ellas o cualquier chico de su edad pueda desarrollar el deporte porque necesitan competidores para deportes de invierno. Holanda es potencia. Holanda es potencia en la modalidad lontra. Y las chicas fueron a hacer short track, que es pista corta, y los mejores países son asiáticos. El deporte Pepe surgió como una medida de traslado en el invierno europeo, ¿no? Claro, sí. Por unas cuestiones de frío se hacían en lugares pichados. Aparte, en alguna época se usaba para pedir casamiento, para hacer algunas cosas. Es muy tradicional de los deportes de los países nórdicos, Asia y Holanda. ¿Hay algún país cerca de Argentina que esté desarrollado, que tenga pistas? No. Hay que ir a Canadá. Hay que ir a Canadá, donde está José viviendo, estudiando, José Facio. ¿Los gastos se solventan con la federación? ¿Da una mano? Los gastos los solventa la federación. Cuando hacemos viajes afuera para los mayores estamos apoyados por la Secretaría de Deportes y por el ENAR también. Muy bien. Y bueno, con las chicas no tenían resultados, nadie son muy chicas, así que en este caso fue un trabajo en conjunto de la federación y de los papás de ellas. Mirá qué cara de alegría en esa foto, representando a Argentina, muy orgullosas. Divino, ¿eh? Se trajeron, bueno, segundo y sexto puesto en esta disciplina que nos parecía rara. Está buenísimo, tienen mucha tecnología, los patines son muy caros. Sí, son más o menos, es como un patín de ruedas, están en el orden de los 1.500 dólares, 2.000 dólares para arriba. Unos buenos patines arrancan ahí. Un buen patín podés pedir por 10.000 dólares por ahí compras un excelente patín. ¿Y los trajes? Los enteritos son especiales, tienen una capa de Kevlar porque necesitan ser anticortes porque la cuchilla tiene filo, tiene filo doble, es como cuadrada, pero de los dos lados tiene filo. Y bueno, llevan una protección en la parte de tobillos todo donde hay arterias, acá en las piernas, en el cuello, en los manos. ¿Todo eso con Kevlar? Todo tiene Kevlar o tienen algún tipo de tela anticorte como los guantes, el casco es homologado, no se puede usar cualquier casco y los enteritos son todos largos por una cuestión de temperatura. Bueno, quiere decir que existe algún peligro entonces, hay que, con las protecciones no. Chicas, ¿cómo vivieron ustedes? El tema de viajar, la competencia, Singapur, un lugar hermoso, pero bien distinto al nuestro, ¿no? ¿Cómo fue? Fue una experiencia nueva para nosotras, pero la pasamos muy bien también. Sí, fue algo buenísimo que nos pasamos. ¿Vos? Sí, también, muy lindo, hacía mucho calor allá. Ah, pensamos que iba a ser no tanto calor, pero así, demasiado calor. Quiero saber, jóvenes, qué hablaron con Nora Vega, la representante, tal vez, del patín más importante de Mar del Plata. ¿Qué hablaron? ¿Qué les dijo ella? ¿Qué les trasladó? No, no hablamos todavía. Ah, no, hablaron con ella. No, porque Nora ya no está en la federación. Ah, bien, bien. Bueno, digo, en una ciudad de mucho patín, ¿cuál fue su referente? ¿A quién copiaron? ¿A quién veían? O en video, ¿no? Porque son muy jóvenes, muy chicas. A mí me gusta personalmente cómo patina Andrea González y Melisa Bonet. Bien, una, este, ganadora de todos, ambas, pero Melisa un poco más joven. Claro. ¿Señorita? A mí también, igual que ella. Ambas, no quiere jugarse por eso, ¿no? Había chicos de muchas nacionalidades, supongo, conocieron gente de todos lados. Sí, había nueve países representados. Eran de Asia. De todos asiáticos. Qué bueno, ¿y qué se siente representar a Argentina? Es un orgullo enorme. Ser las dos únicas de Argentina en un continente asiático es muy emocionante. Qué bueno, bueno, y con el colegio le perdonó la falta, ¿todos? Sí. Sí, Sí, falta justificada. En geografía han visto donde quedaba Singapur, ya se sabía. sí. ¿Tienes ni idea? ¿Lo buscaron antes? Yo no lo busqué, pero algo de... algo tenía claro donde estaba, más o menos, donde estaba ubicado. Bueno, ahí está. Entonces, ¿existe la posibilidad que haya pibes viendo, se interesen, se pueden acercar de alguna forma? Sí, ellos pueden ir al patinódromo y conectarse conmigo o si no, pueden contactarnos por medio de la página web que se llama uvepa.org y bueno, y si no, cualquier chico se puede acercar al patinódromo. Generalmente son chicos que están en la rueda, se comunican con nosotros y nos dicen que tienen las ganas de ir y bueno, empezamos a trabajar para que ellos viajen. Mirá que bueno, acá tenemos la medalla del segundo puesto y allá está el trofeo, así que felicitaciones chicas, de verdad, a estas primas, Camila y Brenda, felicitaciones, un fuerte aplauso. Muchas gracias.